y alquiler de armas en Ciudad Bolívar, las autoridades detuvieron a dos personas que estaban adquiriendo en plena vía pública un arma de fuego de manera ilegal en el barrio El Espino. Angie Telles, detalles de esta captura. Estas personas que fueron sorprendidas comprando armamento en Ciudad Bolívar tenían antecedentes por diferentes delitos, dentro de ellos el delito de la extorsión. A plena luz del día, estas dos personas fueron sorprendidas comprando armas de fuego en el barrio El Espino de Ciudad Bolívar. En las cámaras de vigilancia quedó registrado cuando dos hombres sacan el arma calibre .38 de un bolso y hacen entrega al conductor del vehículo. Gracias a los videos de seguridad, la policía frustró la compra y capturó a estas dos personas que tenían antecedentes por varios delitos. Se logra la captura de dos personas, de igual forma la incautación de un arma de fuego, un revólver calibre .38 milímetros, la incautación de algunos equipos móviles celulares. Es allí cuando el operador observa que existe un intercambio de un arma de fuego, el cual es sacada de un bolso. En ese momento hace el requerimiento a uno de nuestros patrullas de vigilancia, del nuevo modelo de servicio policía orientado a las personas con enfoque territorial. En esa reacción oportuna e inmediata por parte de nuestros uniformados, se logra la captura de estas dos personas. En lo que va corrido del año, en Ciudad Bolívar, incrementaron las incautaciones de armas de fuego en un 24%, donde están priorizados los sectores de San Francisco, Lucero Bajo y El Perdomo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.